Roma, Italia, un abrazo Porque las canciones de mi tierra también suenan bonito Con tu rumbo, rumbo ¡Ambulso italiano! ¿Cuántas veces yo te dije, gachita? ¿Cuántas veces yo te dije, gachita? Contigo me quiero casa muy pronto Contigo me quiero casa muy pronto ¡Y nunca, nunca, mujer! ¡Hiciste caso, mi amor! ¡Tú sí, mami! ¡Patías, igual! ¡Bailas bien! Contigo me hiciste, gachita Contigo me hiciste, gachita Del cariño y el amor que te brindé Del cariño y el amor que te brindé ¡Novedades, añipiuna! ¡Lo mejor de lo mejor! ¡Vota la vida, compay! ¡Aquí le pardo dulce! Ahora sufre, ahora llora, gachita Ahora sufre, ahora llora, gachita Recordando Quien te quiso de verdad Recordando Quien te quiso de verdad Y la palma, arriba de la mano, quiero ver, quiero ver, quiero ver Y ese rabito de amor ¡Ese rabito! ¡Sabrosito! ¡Déjame morder ese rabito! ¡Mire cómo se baila, mire cómo muere! De la chancha a mí me gusta la pierna y el rabito De la chancha a mí me gusta la pierna y el rabito Si me lo encuentro jugosito, me lo como todito Si me lo encuentro jugosito, me lo como todito Por un rabito de chancha yo daría mi vida Por un rabito de chancha yo daría mi vida Si me lo encuentro jugosito, me lo como todito Si me lo encuentro jugosito, me lo como todito ¡Oh, oh, oh! ¡Y todas las mujeres moviendo la escuelita! ¡Y todas las mujeres moviendo la cintura! ¡¿Dónde están los solteros?! ¡Oye, mi hermano! ¡¿Dónde están los solteros?! ¡Levanten la mano, levante 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 la mano arriba! ¿Dónde están los que nunca se van a alcanzar una bulla? ¡Solteros arriba, levante la mano, levante la mano, levante la mano! ¡Todos los solteros! ¡Es eso! Angelita que es la vida, la vida del solterito ¿Qué linda que es la vida, la vida del solterito я omanece parteando De bonito en bonito, se amanece partiendo De bonito en bonito Déjame pasar la vida, no me pierdas que me crecen Déjame pasar la vida, no me pierdas que me crecen Yo quiero vivir tranquilo, sin que nadie me haga un pastel Yo quiero vivir tranquilo, sin que nadie me haga un pastel Ay, qué linda que es la vida, no me pierdas que me crecen Ay, qué linda que es la vida, no me pierdas que me crecen Déjame pasar la vida, no me pierdas que me crecen ¿Dónde están los solteros? Ay, qué ilusión Quédate la maldita Yo quiero vivir tranquilo, sin que nadie me haga un pastel Yo quiero vivir tranquilo, sin que nadie me haga un pastel Ay, qué linda que es la vida, no me pidan que me pasé Ay, qué linda que es la vida, no me pidan que me pasé ¡Echo! ¡Y ahora! Oye, mi amor Oye, mi amor Ese huertito que alejaste Que me estallé Que me estallé Y yo te pudo a tu lugar Chicos, lo pinto bonito Lo pinto espectacular Por eso, por eso, hermano Por mi historia, mi amor ¡Las palmas, arriba! ¡Las palmas, arriba! ¡Las palmas, arriba! ¿Se puede estar en cuenta? ¿Ale imposible, mi amor? Para ti ¡Ale, ale, 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 ale Ese huertito que alejaste Tu nombre junto a mi dulce amor Ya me vuelvo a olvidar Porque tu amor me fijará Y que de ti me hará olvidar Tu amor me voy a llegar Y que de ti me hará olvidar ¡Anon, ale, 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 ale! ¡Un abrazo a la gente de Jaén! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡El día primero estamos con mis amigos de Jaén! ¡Más lejos el sonido! ¡No me das, Sani! Aunque me ha olvidado Recordarás mi amor Y sabrás que te amo, como no te lo imaginás Pero ya será muy tarde, otro amor a tu parada Aquel cuartito que dejaste Otro amor a tu parada Aquel cuartito que dejaste Un solo mi amor, viva de mis amores Con cariño, somos el origen de la inspiración El Perú y el Pará y el Corco del Perú El cuartito que dejaste Zapatillas a igual, a lo imposible mi amor La mujer es enamorada ¿Dónde está? Levanten la mano ¿Dónde está la chica enamorada? La chica que ha venido con su media naranja ¿Dónde está? Ay, ¿o no es? La que ha venido con el amor de su vida Claro que sí Vamos ahí, maestro A disfrutar